Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel los aves Y por la paz y el amor, luchamos sin vacilación Con fuerza, firmeza y fe, como una sola nación Vamos ganando la paz, construyendo el porvenir Nuestra causa triunfará, porque es la causa del amor Que San Díos nos dejó para vivir siempre en paz El pueblo unido, amar será vencido El pueblo unido, amar será vencido Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel los aves Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel los aves ¡Venceremos! Con Daniel, el pueblo es presidente Espera a Nicaragua, siempre con el frente Vamos adelante, por nuestra Nicaragua Siempre nuestro pueblo, en vacía de ría Con Daniel, el pueblo es presidente Espera a Nicaragua, siempre con el frente Vamos adelante, por nuestra Nicaragua Vamos siempre nuestro pueblo, en vacía de ría Adelante comandante, vamos a vencer los aves Adelante militante, vamos con Daniel los aves Adelante comandante, vamos con Daniel los aves Adelante militante, vamos con Daniel los aves Adelante comandante, vamos con Daniel los aves ¡Venceremos!